Hola, un gusto estar contigo nuevamente como cada domingo por la pantalla de la RPC. Estamos continuando con la prédica del domingo anterior. El mensaje que habíamos tratado era, para vos, ¿quién es Jesús? Y habíamos enfatizado en que un conocimiento real de quién es Dios nos dará la motivación correcta para acercarnos a Él. Habíamos contado que la gente se acercaba a Jesús porque Él hacía milagros de sanidad y multiplicaba los panes y los peces. Pero el Señor Jesús les dijo, ustedes se acercan a mí por ese motivo, para utilizarme. No se acercan a mí por quién yo soy. Ustedes quieren que se acerquen a mí por quién yo soy, el Salvador. La visión limitada que tienen de mí como un proveedor de comida nada más hace que yo dé menos lo que puedo darles que es salvación y vida eterna. Ahora, necesito compromiso, dice Dios. Necesito que sean uno conmigo, que coman mi carne, beban mi sangre. Significa sean parte de mí y yo parte de ustedes para que realmente puedan tener las verdaderas bendiciones que es nada más y nada menos que la salvación de nuestras almas y una vida de victoria acá en la tierra. Este es el tema que vamos a tocar ahora y espero que lo disfrutes. Este domingo, no te pierdas más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Tener un concepto equivocado de Jesús nos hace acercar a él con la motivación equivocada. Pero tenemos que acercarnos a Dios por amor. Por amor tenemos que acercarnos a Dios. Cuando alguien nos cree es por la dureza de su corazón. El milagro de la salvación es mucho más poderosa que es la creación del universo. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.